En este día tan especial, donde presentamos nuestro último disco de Un Mundo Raro, un disco dedicado a una mujer maravillosa, única, que encendió la llama del amor, de la dignidad, de la valentía, de la libertad, que nos enseñó a todas las cantantes y a todos los que interpretan la verdad de la interpretación que llega al alma y transforma y cuestiona y embellece a las personas. ¡Gracias! 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 Una mentira, di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor, y que nunca la has amado, porque yo a donde voy hablaré de tu amor, como un sueño orado, olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciada. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir, Otra mentira, otra mentira, les diré que llegué de un duro largo, que no se dé el dolor, que triunfe en el amor. Y que nunca, yo nunca te lloraré.